Me da gusto, Fred, volverte a ver después de hace tantos años, ¿verdad? Increíble, yo creo que aproximadamente, yo tengo como 30 años de no verte. Increíble, literal, literal, como 30 años de no verte en persona. Estaba muy pequeño en aquella época, he visto tu desarrollo y tu carrera en la televisión, desde detrás de la pantalla, pero personalmente, muchos años, muchos años. Como decía yo en el video que ustedes acaban de ver, soy amigo personal de su mamá. Y, Fred, les voy a decir una cosa, se lo voy a decir aquí. ¿Qué chavalito más necio? ¿Por qué eras tan necio, tan hiperactivo? No sé. No sé, siempre fui muy hiperactivo, muy curioso. Mi mamá aprovechó eso, ella me puso en karate, ella me puso... Para ventilar tu energía. Sí, qué estudiar, qué dibujo. Yo siempre fui muy hiperactivo, pequeño, pero ya en la secundaria creo que entré a la pubertad y como que cambió un poco mi manera de ser, no era tan relajo, tan relajo. Mire, les voy a contar una cosa. Fred, cuando estaba chiquito, yo lo miraba en los corrillos del canal y de los estudios porque su mamá lo llevaba, como lo mencionaba. Ella tenía que estar trabajando y llevando al niño, Fred, pero yo creo que su segundo nombre debió ser Dejá. No toques, Dejá de estar ahí. ¿Cómo te acuerdas de eso? Sí me acuerdo porque en la casa era igual una vez. Nosotros vivimos por el Múnich, acá en Managua, cuando mi mamá recién vino. Y yo me recuerdo que fui tan curioso, esto no se me olvida, tenía como cinco años y lo tengo muy en mi mente porque fue algo impactante para mí. Estaba el huequito del tomacorriente y yo metí el dedo y estaban los alambres. Yo metí el dedo y me pegué, me dio un choque eléctrico, me pegué una calambrada, como decimos los nicaragüenses, y no se me olvida. Siempre fui muy, muy curioso, muy curioso. Siempre tocaba, siempre estaba acá y me pasaron unas cuantas cosas. Una vez más, encendí un vehículo y casi lo choco porque yo vi cómo lo encendió y lo apagó el chofer y él me dejó ahí y lo encendí. Y todo el mundo se asustó. Imagínate, yo tenía como ocho años y lo recuerdo clarito porque eso fue en el Parque Memorial Sandino cuando existía todavía. ¿Eso te costó alguna regañada? Sí, sí, mi mamá me sonó, me dio mi galleta. Tu mamá es muy brava. Ella es de Chirandé, ella vio a vivir aquí a Managua porque ella era vocalista de agrupaciones y aquí tuvo la oportunidad de tocar en buenas agrupaciones pero también tenía una fantástica voz. Era una locutora excelente. Ella estuvo en Unión Radio, estuvo en la misma radio ya. Exactamente. Así que tu mamá fue tu gran inspiración por lo que ha sido ella. Desde pequeño crecí en los estudios de las radios, estuve en medio de ensayos de grupos musicales, en presentaciones de grupos musicales. Me cuenta mi mamá, yo tengo solo breves flashazos, pero cuando yo tenía sueño me acostaba en los estuches de los pianos, los estuches de los pianos grandes. ¿Qué tienen fe para adentro? Claro, me abrían por ahí y yo me dormía ahí. El niño se dormía ahí. Tengo flashazos y mi mamá me cuenta que es verdad. Tenía sueño y te acostabas ahí para tenerte cerca de mí en la tarima mientras yo terminaba de dar el show en el que estábamos. Tengo flashazos de eso. Y bueno, crecí en medio de estudios de grabación de radio y también de canales de televisión. Así que desde pequeño me vi influenciado por ese mundo y creo que al final me decanté por el mundo de la música. Hablando de eso, tengo entendido que el padre Montoya tuvo alguna influencia en tu carrera. Sí, muy poca gente lo sabe, pero yo formé parte del Ministerio de Música Cristiana del padre José Luis Montoya allá en el primero de mayo que se llama Resurrección. Fue un proyecto de él durante varios años, un grupo de rock. Yo tuve una maestra de canto. Él le dice el padre rockero. El padre rockero, exactamente. Yo tuve una maestra, una de mis primeras de mis tres maestros de canto. Ella me recomendó. ¿Y qué cantabas? Rock. Música Cristiana, rock. Generalmente el padre le gusta el rock, así que se toca rock. Se tocaba rock con él. Y fue una experiencia muy bonita, muy, muy bonita. Fue mi primera experiencia ya un poco más formal en un grupo, si es así. Después pasaste por las bandas escolares y todo eso, ¿no? Bueno, había un coro, el coro del colegio, ¿no? ¿Qué, en la brisa? Exactamente. Me crucé a la pastoral juvenil de acá, de mi barrio. Como todo el mundo sabe, yo vivo acá en Bataola. No digas dónde, porque te van a ir a buscar. Después vamos a hablar de eso. Que no sepa cuál de los dos, cuál de los dos, cuál de los dos. No, me han pasado a mí cuántas anécdotas con mi número de teléfono. Por eso te digo. Después lo voy a decir. Pero bueno, estuve acá y entré a la pastoral juvenil. Y en la pastoral juvenil formaron un coro y también canté en ese coro. Pero realmente tu pasión en la música, ¿dónde se origina? Mucha música salsa también. Me encanta. Y creo que es uno de mis fuertes al cantar también. Cosa que la gente no domina mucho, pero yo canté salsa un par de años. ¿Como tu mamá? Como mi mamá. Y yo aprendí a cantar con música de Camilo Sesto. Música de José José. Música de Luis Miguel. Música de la... ¿Te gusta? Me encanta. Porque es de tu generación, ¿verdad? Me encanta. Muy poca gente. La gente cree que yo escucho mucho chinamo, mucho reggaeton, alguna cosa. La gente cree que vos sos chinamero. Pero no. Y te voy a contar algo. Antes de entrar a la agrupación a la cual pertenezco, Costa Azul, no me gustaba el chinamo. Te soy sincero. No era de mi gusto musical. Vi una oportunidad de trabajo. Bueno, vamos a intentarlo. Y imagínate hasta dónde he llegado. Y aquí estamos en Costa Azul. Bueno, ya vamos a llegar a Costa Azul. Sin embargo, me gustaría que me cantaras un pedacito de alguna canción de José José, por ejemplo. Que creo que da tu entonación. A mí me encanta la que dice... Mentiras son todas mentiras. De esa que dice la gente. De que este amor es prohibido. Que tengo 40 y tú 20. De mis favoritas. Qué bonita, ¿verdad? Preciosísima. Sobre todo el romanticismo. Exactamente, esa parte. Porque esto de la música actual, te quiero decir, yo tengo una controversia interna porque hay mucho palabrerío sin sentido. Exactamente. Y no hay romanticismo que lo que conocíamos nosotros como canciones que estás ejecutando ahorita. Sí, mucha gente se sorprende cuando me dicen, voy a escuchar ese tipo de música. Claro, escucho música en inglés, escucho mucho... ¿En tu carro qué andas, por ejemplo? En mi carro, en mi lista de reproducción vas a escuchar a Laura Pausini, a Luis Miguel, Marcos Massini, Tierra, Viento y Fuego... Son noventeros, 100% entonces. Noventeros y ochenteros. Me gusta mucho Foreigner, música de la ayer de los 80, mucha balada. Es lo que yo escucho. Y noventeros también. Y me gusta el rock alternativo, por supuesto. Maná, me encanta Enanitos Verde, me gusta la música de Rata Blanca. ¿Qué te puedo decir? ¿Y por qué no me invitas un día a una de esas presentaciones privadas para yo escucharte, cantar todo eso? Te invito a la celebración de mis 100.000 seguidores. Lo voy a hacer acá en Momoto Café. Va a ser un concierto acústico y voy a ejecutar solo música de ese tipo. Así que la gente se va a dar gusto. Es algo muy distinto. Te voy a decir una cosa. Va a quedar planchado con muchos televidentes, pero también con Gina, que hubiera esa muchacha. Cuando vino Marisela casi se vuelve loca. De verdad. Porque vos sabes que Marisela, todas las canciones que tiene su contenido. Valeria no digamos, que está detrás de cámara. Y el aire, que está recién casado, peor todavía. Está tiernito. Estela Meraflor, diría un señor del norte. Está lechosa la relación. Está lechosa la relación. Muy lechosa. Fíjate, Fred. Vamos a entrar a Costa Azul porque cuando regresemos traemos toda la historia del Cooley Alan y las cosas que usted debe saber de esta estrella en ascenso. Ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.